No, 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 hablo de rebeldía, correcto, suele pasar, suele pasar mucho por eso. Y también otra cosa que mencionó fue que había perdido a su padre recientemente, que también es un patrón que se da frecuentemente. Cuando son muy cercanos. Cuando hay una figura paterna, falta de una casa, tienden a tener de novios a varias hombres. Uno puede otro, claramente, no me lo he dicho. Y eso da bien a confiar mucho.